Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortop Games, soy el Dr.Farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de AFK Arena y en este caso vamos a ver equipos para las pruebas de Dracofragua y me estoy dando cuenta que un héroes así importantes que nos harán conseguir más estrellas y superarte todo esto más fácilmente es Shemira Wagnet, Shemira Wagnet nos dará mucho 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 punch en este en esta prueba las pruebas de Dracofragua y claro yo no la tengo directamente no la tengo entonces también el por ejemplo la Lika, la Lika Wagnet también te puede dar un poquito de punch pero sobre todo vale casi todos los equipos que he visto la mejor opción es que lleve Shemira Wagnet entonces vamos a repasar como me he completado yo los primeros cinco vale y qué equipos se pueden se pueden utilizar y vamos a mirar también para la etapa 6 a ver qué equipos funcionarán a mí no me funciona porque no tengo Shemira Wagnet directamente acordaros también de que en principio contra más subidos tengamos nuestros personajes Draco de la facción de Draconis pues mejor evidentemente bueno con esta alineación me lo he completado el primero yo creo que no hay ningún problema en que si vas consiguiendo Draconis pegas aquí todos los Dracones y ya está no creo que haya ningún problema para la primera etapa la segunda etapa yo creo que tampoco vale con el mismo equipo de la de la primera etapa pues la segunda te la puedes hacer diría yo vale entonces etapa 3 la prueba 3 entonces el equipo que yo he usado para el primer campamento bueno para la primera batalla es este de aquí que es el primero que usé en la etapa 1 y la etapa 2 y para la etapa para el enemigo 2 vale este es el equipo que he usado este Draconis meter aquí yo aquí opciones que pueden haber aquí para para este este equipo pues ya os digo podéis meter a Shemira vale por ejemplo Shemira Wagonet la podéis meter en cualquier sitio aquí de personajes que no tengáis y ya está vale también podéis hacer combo con a ver vamos a probar a ver aquí qué equipo se podría hacer por ejemplo esto es para la etapa 3 por ejemplo aquí podríamos hacer un equipito vale primer equipito podría ser tranquilamente pues rem este este porque está en el otro equipo pero vamos a poner ahora podríamos meter esta la de chupete podríamos meter un equipo importante sería este vale y este de aquí este sería el equipo 1 de acuerdo ya nos estamos sacando héroes del equipo 2 entonces el equipo 2 pues podría ser si no llevamos a mira aquí en este caso sí que se podría conseguir sin Shemira entonces sería Tamrus Solis a Wagonet eso sí vale no porque necesitamos el el otro sin Shemira sin Shemira vale vamos a probar este podríamos meter claro por aquí ya necesitamos la talia Wagonet que tampoco puede ser que la tengáis este aquí iría la lica Wagonet pues ya os digo que se utilizan mucho los a Wagonet pero sobre todo a la este iría aquí vale estaría aquí y aquí es la posición de lica Wagonet sería un equipo vale y si no con el que me lo he pasado luego en el cuarto yo he conseguido hacer las dos estrellas vale con este equipo en primera posición este de aquí vale con utilizando tres en élite plus de estos personajes ahora mismo tengo muchos bueno tengo algún que otro sumo para hacer pero no los he hecho desde estoy haciendo el juego no le estoy dando mucho tryhard ahora por tiempo vale pero bueno este sería la primera formación y la segunda formación que hemos utilizado aquí es utilizar a Hillwing y a Wagonet vale una copia de Wagonet sí que haría falta conseguirla haciendo los summons vale seleccionándola a ella una copia al menos tenerla como viste tengo una copia y aquí pues en este caso he utilizado a Brutus opciones para no utilizar a Brutus evidentemente la Shemira Wagonet vale aquí en lugar de Brutus iría la Shemira Wagonet y el primer equipo no necesitamos ninguna Wagonet como veis vale pero claro tenemos que tener estas dos este sería la prueba número 4 en el try número 5 vale la prueba número 5 he utilizado este equipo para la el primer enemigo vale como veis estos los podemos tener tranquilamente estos personajes los podemos tener este no necesita agua que net y en la siguiente ubicación utilizado estos que también los podemos tener vale como veis a ver si lo puedo abrir desde aquí no se puede abrir desde aquí estos dos vale se están utilizando también bastante en esta prueba de Draco fragua o sea que es interesante tenerlos vale y luego ya os digo el equipo en la etapa 6 pues lo suyo vamos a vamos a ver un par de equipos vale vamos a quitarlos todos y vamos a ver un par de equipos porque si tenéis los personajes que os voy a decir pues os la podéis pasar o al menos con dos estrellas o con tres vale entonces vamos a ver equipos para la etapa número 6 entonces si tienes a a Shemira mira si también la Batune se utiliza bastante vale pero vamos a ver un equipo sin la Batune mira este equipo solo con solo tener a Shemira Wagonet vale lo podrías completar bien sería este aquí la posición 2 sería para Shemira a Wagonet la posición 3 sería para este la posición 4 para la tita de chupete vale y la posición 5 para Wynet eso sí si este no completáis la primera batalla es por el nivel de ascensión de estos dos por ejemplo vale o la Wynet pero sobre todo de estos dos este sería el equipo con Shemira Wagonet aquí y el equipo número 2 pues ya sería un poquito más asequible si tenéis estos personajes claro vale que sería este de aquí luego pondríamos un draconiano este Draconis aquí pondríamos el chiquitín este aquí y al Tito Hillwin vale este sería el equipo 2 nosotros a ver es que lo he probado he probado varias cosas a ver que podría poner yo aquí que no fuera la Shemira Wagonet vale pues no sé vamos a poner algo techo a mira que lo tengo a Lucius mira lo tengo en legendario pero vamos a probar a Lucius a priori así bueno si no con el equipo 1 teniendo la Shemira Wagonet eso sí también he visto mirar la segunda línea aguanta bastante lo veis mira ni nos ha hecho daño y la de arriba sí vale la de arriba sí que tenemos problemas como veis la de abajo está ganando fácilmente pero arriba al no tener Shemira Wagonet no hay manera que consiga la posición de Shemira tener otra alternativa no no hay manera o sea no le encuentro yo qué personaje puede usar que no sea Shemira Wagonet no veis me dan como veis abajo está yendo la batalla diferente a antes vale o sea hacer retries ok porque antes ni nos han tocado el equipo de Hillwin no han bajado nada de vida y ahora sí que le estaban bajado bajando hacer retries pues qué opción tengo yo de equipo 1 que no sé sólo con bueno yo y los que no tengáis a Shemira Wagonet vale equipo 2 sería este pero para la etapa 6 qué opciones de equipo podríamos poner aquí si lo sabéis pues ponerlo en comentarios y lo probaremos pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego